Hola, ¿qué tal? Les saluda adelante del micrófono y detrás de las bocinas, Pedro Orcasita. Si recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. En esta ocasión les quiero comentar acerca de una invitación que nos llegó. Esto es a través de mi foro Cárdenas. Nos llegó una invitación cuando vinieron gente de Nafin, Villahermosa. Nos platicaron acerca de un programa de capacitación donde traen una oficina móvil a diferentes ciudades y ya va a llegar a Cárdenas la próxima semana que va a estar a partir del lunes 7 de agosto y hasta el sábado 12 de agosto con cursos, con películas, con capacitaciones, conferencias, charlas muy interesantes. Les voy a comentar básicamente el programa, así que estén muy pendientes. Les deseo del lunes 7 de agosto al sábado 12 de agosto. Esto va a ser en el centro de Cárdenas. Viene un tráiler que ha sido adaptado como una oficina móvil, una oficina de capacitación para todos. Es gratuito, es sin costo. Es el programa de capacitación empresarial en la oficina móvil de Nafin, que va a estar en el Parque Independencia o la conocida también como Plaza Hidalgo en el centro de la ciudad de Cárdenas. Ahí va a estar. Les platico brevemente. El tema para el lunes 7 de agosto va a ser 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante. A los amigos restauranteos, a los amigos de Yo Amo Comer en Cárdenas. Ahí está la invitación para que nos acompañes. Esto es sin costo, es dirigido a empresarios, a emprendedores de nuevos negocios. No se requiere confirmación, no se requiere un registro previo. Ustedes llegan el lunes 7 de agosto de 4 de la tarde a 6.30. Siempre va a ser de 4 de la tarde a 6.30 por las tardes y en la mañana de 10 a 1 de la tarde. Así que acérquense allá el lunes 7 de agosto. Los amigos de Yo Amo Comer en Cárdenas, a los amigos que tengan negocios de comida, 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante. Para el martes 8 de agosto, igual en la mañana y en la tarde, de 10 a 2, de 10 a 1 y de 4 a 4 y media. Perdón, de 4 a 6.30. Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, forma tu microempresa. Para todas las mujeres, para todas las damas empresarias, para todas esas guerreras, ahí está la invitación para el martes 8 de agosto. Para el miércoles, elige el tipo de sociedad para emprender tu negocio. Registra tu marca. Eso va a ser de 10 a 1, igual de 4 a 4 y media. De 4 a 6.30 el miércoles 9 de agosto. El jueves, servicio al cliente, los 10 mandamientos. La fin te invita al cine. Es el jueves. Para el viernes, retos de la empresa familiar. ABC del crédito. De 10 de la mañana a 1 y de 4 a 6.30. Y para el sábado 12 de agosto, identifica a tu cliente mercado y competencia. Sábado 12 de agosto, de 10 a 1 de la tarde. Así que es el programa de capacitación empresarial en la oficina móvil de la fin. Sin costo. Sin registro previo. No se requiere confirmación. Es para empresarios, para emprendedores, para comerciantes, para restauranteros, para quien tenga un negocio. Esto es con Afin. Que a través de mi foro Canaco Cárdenas. Ahí nos invitaron a que vinieran. A que pidieran los permisos. Y ya las autoridades han dado los permisos para que vengan. Así que esa es la invitación que te hago el día de hoy. Espero nos acompañen. Espero verlos por allá, saludarlos. No vamos a poder ir a todos, pero vamos a ir a la mayoría. Así que asiste, es sin costo. Y recuerda, aprender más es ganar más. Así que a aprender, a conocer y también a conocer, a hacer networking, a conocer nuevas empresas, a conocer comerciantes, para que establezcamos esas redes en donde podamos conocer a nuevos clientes, a nuevos socios, a nuevos proveedores. En fin, a conocernos entre todos. Esperamos les haya servido esta información. Aquí lo vamos a poner también en el flyer de Nafin. Y por allá nos vemos.